¿Qué tal amigos de Reaportur? ¿Cómo están? Tenemos una sorpresa hoy día sábado porque GamerChoice ya puso los precios y como van a ver en el título, 6, 7 dolaritos, una ESP. Precio locura gente, precio locura. Miren, vamos de frente a ver la Super. Está bastante interesante los precios porque parece ser que Bonanza sí va a ser Bonanza para los que quieran jugar porque casi todo lo que no es nostálgico, o sea, está a buen precio. Lo primero que tienes es la ESP a 7 dólares que esto va a ser la revolución porque muchos van a querer, donde me incluyo, triple T, 10 dólares. Al parecer la triple T es más usada porque la ESP llevas 1, en el caso de la Trap llevas 2 o 3 y en el caso tanto de Wanted como la de Belestad muchos están diciendo este es el adiós definitivo de ellos. O los tocan a uno o los banean uno de ellos dos porque ya, o sea, le han sacado reprint hasta por las puras y ahora con estos reprints tienen reprint sobre reprint y ya, pues o sea, le toca su bañita. Y en el caso de Bonfire sorprende mucho, 5 dólares. Este es súper, o sea, si tú eres más, más goloso que te gusta agarrar esas secretas y ahí es otra cosa. Polimerización también va a venir en nueva forma, 3 dólares, súper rare. El caso también de Super Poli. Aprovechen para conseguir su Super Poli porque sé que muchos no tienen y la Super Poli se está vendiendo en precio regular. La Princess, ahora sí ya no vale nada, o sea, de por sí ya, el extra de completo. Otra vez el Toality parece banet. Muchos dicen siempre cuando sueltan la carta reprint otra vez. Es banet. No creo porque en TCG el zapito no hace mucho, en OCG sí fue brutal. Y luego los Dragon Rulers que lo vas a poder tener en todos los colores junto a los Thunderdrawn. Esos están menos de un dólar, tanto igual que el Césped. Yo me he quedado con un Césped. Ya ese Césped se queda de por vida conmigo. Lo compré a 20 dólares este tiempo cuando compré los tres. Ya se queda conmigo. Por acá más Tempes. El caso del Zapkroc, las Ultra, ahora son más pedidas. El Super Gigant Knot. Supuestamente creo que viene en su forma alternativa también de este. Otra versión. Eso es lo que he estado viendo por algunas webs y redes. No sé si es la verdad. Summoning Curse. Que yo debo decir que esta carta está cara. Y no entendía mucho el por qué. El efecto es bueno para los Exits. Pero siempre decía, está cara, está cara. ¿Y qué de que lo está usando? Porque es bien difícil decirte, oye, esta carta está cara, pero no sé qué de que lo usa. O sea, eso es lo raro. Es Nekais, el dragón. Shizuku, que sí viene con su nueva pose. Así que va a venir su nueva pose. Por acá, Six Samurai Unite. Pero esta creo que va a venir solo en cuartel. El caso de Kizaru, que ya lo había puesto en Most Wanted, en Hive, que no salía. Ser Rotation, que ya se necesitaba que salga de reprint. Esto también. El caso de... Estos dicen que juega mucha gente, Círculo. Es que muchos dicen, ¿para qué me pones el Círculo? Ponme el Ringing Phoenix. Ponme, aunque sea, el monstruo nuevo, ¿no? La pelotita. Pero bueno, Konami pone eso. También la Hatsume. Y este es bueno con los Six Samurai, porque exacto estos dos que reimprimen. Faltaría un level 2 más, creo. Que son los que se juegan. ¿Por qué? Porque ahora casi todos los nuevos turners que han salido son level 2, level 3 el turner. O sea, necesitas level 3, level 2. No necesitas tanto los level 4. Y eso es la ventaja que te da para poder hacer los nuevos Syncros. El rival de Warlock, de nuevo, me sorprende. Ya está tocada a una. Esto sí se necesita reprint completamente. El Elder, que ahora sí el deck está económico. Salvo la Lara nueva, que es a lo que va a subir. El Punishment Drown, que ya tenías, se pedía reprint. Red Ice Excite. Y este Ostinato sí me parece malazo. Porque el Ostinato, si vas a TCG Player. ¿No? El Ostinato había salido hace poco en OTS. OTS, creo que 23. Si no mal recuerdo. No, no. OTS de 23. Creo que sí es este. No. No, no, no es acá. Creo que es el 23, 24. No, estamos en 26. Creo que es el 25. OTS de 25. Vamos a ponerle por acá. 25. En Yu-Gi-Ohio. Sí, es por acá. O sea, mira, la Fire King Isla, Exodio, Surrelease. ¿No? Por acá debe estar. Un Winter Freeze. Rite Raptor. Este, Yenex. Humos. ¿No? Redox. Creo que es acá. O es el 26. Pero ya tenía reprint. O sea, no había... No, es el 26 entonces. No me acordaba bien el número. Radicator Virus. Sí, Mermite Avisteus. Esto, esto. Legendary Chicken Egg. Metal Morph. ¿No? En Ostinato. Acá está. Todavía no sale la imagen. Pero ya tenía reprint. O sea, no le veo el caso que lo re-primas de nuevo. Pero bueno. Kanami siendo Kanami. One for One. Genial. Quiero Secrets. El caso del Neptic, eso sí. Los Nemesis. Los Nemesis que están pedidazos. Reborn de nuevo. Me hubiera gustado que salga su forma en Quarter. La de She's Assocei. Hubiera sido muy buena. Reprints de Mecha Phantom que sí estaba buscadito. La Laundry que yo siempre busqué para jugarlo exactamente con las Tirlamentas hace tiempo. Y no la encontraba. El caso de la Dragon Main que tampoco no había. Y de ahí por acá que más tenemos. El Heat Wave. Un dólar. Pues de lo que está. 15 dólares en común. Esto sí es un gran cambio. Ahí está bien Kanami. De ahí por acá esto. Esto supongo para que salga en Quarter. Por ahí Grisou. Esto también que fue bastante buscado. Me demoré. Me acuerdo encontrarlo. El Laury. Que ahorita está también en High. El caso de por acá. Estos. Bueno. El Malicious porque ha sido liberado. Los Danger que me hubiera gustado que salgan todos. Los nuevos. La Deep Seed a día que estaba caro. Esto ya para qué. Si ya está limitado. Esto el Club Back Nine que ahora van a pedir un montón. Y estos de por acá. O sea. De por sí. No está tan mal. O sea. Las cartas que vienen. Protos. Que estaba en su High Price. Para jugarlo con directamente los Ritual Viz. Que el mismo le sacaba provecho. Y también el Abishar. Que lo he puesto varias veces en Precios. La verdad que está interesante. No está tan 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 malo Bonanza. Porque. Uy. Viene esta también. Las dos colonizaciones. Este no está tan malo. Porque trae cosas regulares. Y en el caso. Este es. Quarter Century Bonanza. ¿No? Por ejemplo. Esa ha sido en Super Rares. Vamos por las Quarter Century Rares. Que van a ser diferentes cartas. Porque no vienen todas. Y vamos a poner acá. En High to Low. ¿No? En la más cara o para abajo. Y la sorpresa. Es el Engage. 100 dólares. Así me costaron los Engage. Secret cuando salieron. El caso del Triple Tactical Trash. El caso del Bonfire. Otra vez creo que ha tenido. El Collector. El caso del Kaius. Y se dan cuenta. Más que todo. Lo nostálgico. Es lo que está saliendo. Porque esto se juega. En formato Edison. Y el Edison. Se los digo así con todo. No ha tenido. Acá le están sacando. Un montón de reimpresión. Para que juegue ese Edison. En versiones recontra caras. En versiones quarter. Acá está Edison. Shizuku. El caso de acá. Del soldado. Que a mí me encantaría. Si te puedo abrir sobres. Que me toque un soldado. O un dragón. Esos se quedan para colección. De por vida. Brain Control. Sustitoat. Ya la había sacado. Pero estos solamente vienen en quarter. Así que. O en platín. Así que. No se confíen. Ah. Esto va a salir un montón. No, no, no. Las que vieron hace un ratito. Que les he mostrado. Esas si vienen. Las que. Vienen super ultra secret. Me parece chévere. El ciedraón. El mirror force. El blue eyes. Que siempre va a tener precio alto. El gold. Que a mí me encanta un montón. Pero estas son cartas. Que fuera de todo. Yo ya tenía. Yo ya tenía. Y que muchos han tenido. Ya guardado. Kaiq. El fénix blast. Que esto va a ser pedaz. Tomía 30 dólares. El caso del dragón. Pero viene con el rata. El caso del dar en dragón. Que no había tenido reprim. Y se necesita. Los blackwing. Ay. Esto va a ser locura. Para los que llaman blackwing. Y van a querer armarlo. En quarter. Completamente. Va a ser la locura. Por ejemplo. Y casi todos están en 30 dólares. Y van a decir. Tío. Pero por qué. Lo que pasa es que estos vienen al azar. No es que vaya a venir. La rareza en secret ultra. Y esto. Esto pueden venir. Los nostálgicos. Pueden venir en diferentes rarezas. Hay un montón. Miren. La lista son casi dos. Pero estoy poniendo en los más caros. El sold out del after goblin. Era obvio. Porque va a pedirse. Linkage. También va a venir en quarter. Miren todo lo que está viniendo en quarter. O sea. Quarter. 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 Va a venir vanity and emptiness. Han venido varias maniadas. Porque he visto también que está. El caso del imperial order. El caso de esto. Del servant. El caso del red ice. El judgment. El grateful. El caso del hibi. Estas son cartas que se juegan en formato gold. El caso del dimensional fusion. Que no había tenido reimpresión. Y miren cuánto están. 20 dólares. Están en precio alto. Para hacer una carta que no se está usando. Y que es directamente para la nostalgia. Reaper. Eso también quiere una rípera. Es una carta de mis favoritas. De mi tiempo que jugaba. Aguao. Por acá. Smashing ground. Shrink. Scrap dragon. Sun gun. Sub-subsidio. Running toy. Running toy. Running toy. Muchos dicen. Tío. Han puesto bañadas. Sí. Pero no van a volver. Gentita. Todo esto es simplemente para darte brillo. Y esto que me parece alucinante. Los necros han venido en quarter. Toditos los buenos. Imaginamos que el soporte de necros que están aguantando va a ser como el ritual bis. O sea que va a ser algo. La maga de la fe. Que así estaba la ultra de Dusha. Me acuerdo. De Daza. Por ahí miren. Más cositas. Imperial Order. Que si lo quieres. El caso de Grace Keeper Spine. O sea. Se mantienen en precios regulares. No está nada mal los precios. O sea. Porque van a venir pocos. Y por ejemplo. Nostálgicos. Acá están las quarter y platinum. Y los deck core. Para si acaso. Para los que van a querer comprar. El Ancient Gear 490. El Blackwing deck core. O sea. En platinum supongo. Esto debe ser platinum. No es este. Sí. Platinum debe ser. En este caso. Viene. A casi 30 dólares. No es quarter. Porque los quarter. Está carísimo. El Fire King. O sea. Los engines. Están baratos. O sea. El Necros está caro. Porque creo que el Necros. Si va a venir. En Platinum. En Platinum. Creo va a ser lo barato. ¿No? Y mira. No está nada. Pero nada mal. No sé qué opinan. ¿Ah? Bonanza. Fuera de todo. Que al Megatín. Le ha bajado. La llanta. Si está abajo. Igual sigue siendo. Una de las expansiones. Que va a llamar mucho la atención. Yo lo principal. Quiero SP. Quiero triple tras. Por tres. Así que. Ojito con eso. No me despido. Hasta la próxima. Soy amigo. El vecino. Estoy ready for me. No me despido. 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 Gracias por ver el video.